Solo lo vas a tener que meter en azúcar y después esconderlo en un lugar concreto de tu casa o negocio. Te lo voy a revelar en breve. Es muy sencillo, muy práctico y lo más importante, es eficaz. Hoy te traigo un ritual de lo más sencillo. Vas a ver que es súper simple. De hecho, como elemento natural y mágico, vamos a utilizar únicamente el azúcar, junto con otros elementos, como herramientas de trabajo, que ahora te voy a revelar. Antes de nada, quiero advertirte que este amuleto es muy poderoso. Además de ser muy sencillo y preparar, te va a dar un gran resultado y de manera exprés. Así que te animo a que tomes nota porque estoy segura de que una vez veas todos sus resultados positivos, lo vas a poner en práctica en muchas más otras ocasiones. Ahora sí, te voy a revelar los elementos que vas a necesitar. Principalmente, el más importante de todos es el azúcar. Yo en este caso voy a utilizar azúcar moreno de caña integral, como este de aquí. Pero si no tienes este tipo de azúcar, puedes utilizar también azúcar blanco. También valdría. Luego te explico por qué vamos a utilizar este elemento. Primero de todo, quiero decirte todo lo que vas a poner a trabajar a tu favor. Por otro lado, dinero. Necesito que consigas tres monedas que estén en circulación. No importa que sean de distinto valor entre ellas, no importa que el valor sea el mínimo, pero que esté actualmente activo, que esté vigente y de cualquier país. Si no tienes monedas, porque en tu país no circulan las monedas, puedes utilizar un billete. Al fin y al cabo es dinero y el dinero atrae más dinero. Por ello lo vamos a utilizar. Puedes utilizar un billete de cualquier valor, pero eso sí, que esté en plena circulación. Muy importante, no vale un billete falso, no vale una fotocopia. Que muchas veces me preguntáis, oye, pero ¿puedo utilizar un billete antiguo que tengo yo ahí de una reliquia, un recuerdo? No, tiene que ser un billete que actualmente esté activo y en movimiento, aunque sea del mínimo valor, de la menor denominación, no importa, pero que esté activo. Y por último, pero no menos importante, necesito que consigas, o bien, te doy dos opciones. Una bolsita de tela como esta, las típicas bolsitas que te dan cuando te compras una joya. Las bolsitas estas de tela que se pueden cerrar así. Esto te iría súper bien, un saquito de tela que no sea de color negro, muy importante. Ni negro ni gris, porque esos colores ya sabéis que vibran muy bajito. Entonces, sería muy positivo que fuera un color muy vivo, sobre todo rojo, verde o dorado. Porque recuerda que esto es un ritual para atraer el dinero. Y estos tres colores vibran en abundancia, en prosperidad, en éxito, en dinero. Incluso también te diré el amarillo. Si tienes una bolsita amarilla, también te serviría de manera muy positiva. ¿Veis? Yo tengo estas dos, también te sirve una blanca. Fijaros que los cordones son verdes, entonces ya estamos llamando al dinero. Por otro lado, que no tienes una bolsita, yo de verdad que os doy muchas opciones facilísimas para que todos y cada uno de vosotros podáis poner en práctica este ritual que es maravilloso. Ya veréis qué bonito. Pues puedes utilizar en lugar de estas bolsitas, porque no tenéis una telita fina, necesito que sea fina, que no sea algo muy grueso. Una telita fina y una cinta que sea roja, verde, un color vivo. Y entonces lo cierras y tú creas tu propio saquito. Es muy sencillo. Simplemente lo vas a tener que, una vez introducidos todos los elementos, le atas una cinta roja y le haces un nudo. Nada más. Simplemente esto es para mantenerlo aquí, porque esto va a ser un talismán que vamos a colocar en un lugar concreto, una zona mágica, que ahora en breve te voy a revelar, y que con ello vas a conseguir atraer abundancia, prosperidad y mucho dinero a tu vida. Tu vida va a dar un giro. Vas a empezar a sentir que te llega dinero por todas partes. Te vas a sentir muy feliz y tremendamente afortunado. Ya lo verás. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es activar nuestras monedas o billete. Lo que utilicemos. Pongamos que vamos a utilizar las monedas. Pues entonces lo que vas a hacer es previamente lavarlas con un poquito de agua y sal o agua y jabón mismamente. Recuerda que las monedas circulan a través de muchas manos, muchas energías distintas y tienen que estar limpias. Una vez limpias, lo que vas a hacer es frotarlas. Vamos a empezar por una, una de ellas. La vamos a activar. Necesito que tu vibra esté elevada, que te sientas poderoso, porque lo eres. Eres un ser de luz, capaz de manifestar cualquier cosa positiva a tu vida. Lo que tú quieras, primero lo debes crear en tu interior, para luego manifestarlo en tu exterior, porque es así como creamos nuestra vida. Bueno, pues vamos a frotar nuestra moneda. La vamos a activar de tal manera que tome una temperatura más caliente. La activamos con toda nuestra energía. Visualiza, empieza a visualizarte con mucha abundancia. ¿Qué es para tu negocio? Siente como entran muchos clientes a tu tienda, a tu negocio. Siente como generas muchas ventas. ¿Qué es para tu hogar? ¿Para la economía de tu hogar? Pues siente como estás pagando cada una de tus facturas, para tus hijos, para el comedor, la letra del coche, de tu casa, lo que tú quieras. Siente como tienes, como pagarlo. Eres próspera. Tienes mucho dinero, tienes abundancia. Siente esa emoción ya. Coge tu bolsita, coge tu bolsita, y vas a decir lo siguiente. Vas a abrirla, y vas a decir en voz alta, Yo soy abundancia. Y la introduces dentro de tu saquito. Así. Tenemos la primera moneda ya consagrada. Vamos con la segunda. Repetimos el mismo ejercicio. Dedícale mucha vibración alta. Dedícale mucha visualización e intención. Y así se te dará. La segunda moneda vamos a decir lo siguiente. Yo soy riqueza. Y siéntete rico, siéntete dichoso, es lo más importante. Y la introduces dentro junto con la otra moneda. Vamos con la tercera moneda. Repetimos lo mismo. Y yo soy prosperidad. Para que la prosperidad llegue a nuestra vida. Y lo metemos dentro. Muy bien, pues ya tenemos el primer ejercicio realizado. Ahora vamos con el azúcar. Vamos a utilizar este elemento con grandes propiedades mágicas. Este elemento, aunque para vosotros sea un producto muy básico en vuestra cocina, no lo subestiméis porque este elemento posee grandes propiedades mágicas. Sobre todo para la prosperidad, la buena suerte e incluso el amor. También, de hecho, os diré, lo utilizan muchísimo las personas que tienen negocios. Ya que ayuda a atraer clientes. Y es por esto que este ritual es ideal para la economía de tu hogar y tu negocio. Puedes hacerlo en ambos lugares. Y ahora te voy a explicar dónde lo vas a colocar. Te va a sorprender mucho el lugar concreto donde lo vas a poner para llamar a la abundancia, al dinero, a la riqueza, al éxito, a la suerte en general. Pero antes tienes que añadirle una cucharadita de azúcar. Como te he dicho, puede ser azúcar blanco. No importa. No es necesario que sea azúcar moreno. Todo esto hazlo con mucha intención y le añades... Mira, fijaros. Una cucharadita como esta. Una cucharadita de café o postre. Y así. Para que se mezclen todos estos elementos. Y se potencien entre sí. Porque cuando mezclamos varios elementos mágicos, su energía se vuelve mucho más poderosa. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ya tenemos nuestro talismán del dinero. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Ahora viene el momento más importante. Y quiero que prestes mucha atención. Porque esto no lo puedes colocar en cualquier lugar. Tienes que esconderlo. Y en un lugar concreto de tu casa o negocio. Quiero que prestes mucha atención. Justo en la entrada de tu casa, cuando tú entras en tu hogar, desde afuera hacia adentro, tienes que buscar al fondo de todo, al fondo, fondo de todo, a mano izquierda. Esa esquina. ¿Por qué esa esquina? Porque según el Feng Shui, técnica milenaria que lleva cientos y cientos de años estudiando la energía y los espacios, esta zona en concreto se le llama zona de la abundancia. Y es una zona donde su campo energético es brutal. Es la zona de la abundancia. La esquina de la riqueza. Entonces lo vas a colocar justo ahí. Pero, una cosa te diré, si tu casa o negocio tiene más de una planta, tienes que colocarla en la más alta de todas. Es decir, al fondo, a la izquierda, en esa esquina, pero arriba del todo. Esa será tu zona de abundancia. ¿Y cómo lo vas a esconder? Puedes hacerlo como tú quieras. Puedes colocarlo detrás de una planta. La cosa es que nadie lo vea. Y mucho menos que nadie lo toque. Es un ritual para ti. Para traer dinero y abundancia a tu vida, a tu casa, a tu negocio. Entonces, nadie debe tocarlo. Puedes colocar una planta. Puedes colocar incluso una planta del dinero, que eso todavía potenciará aún más toda su energía. Puedes colocar una figura que represente la abundancia. Lo importante de esto es que lo mantengas escondido. Y te olvides. Tienes que tener desapego. Olvídate por completo. Una vez lo hayas colocado, esto de hecho lo puedes realizar a cualquier hora, a cualquier día y a cualquier luna. No te preocupes por ello. Y una vez lo coloques, te olvidas por completo. El desapego es el punto y final para manifestar cualquier deseo en nuestra vida. Entonces debes olvidarte. Pero debes sentirte dichosa ya. Debes entrar en esa emoción. No esperes a que ocurra para empezar a sentirla. Debes sentirla para que ocurra. Eso es muy importante. Entonces, una vez lo dejes, ya verás como rápidamente, de manera muy muy rápida, tanto que te va a asustar, vas a empezar a sentir que te llega dinero por todas partes. Y en el caso de que lo hayas colocado en tu negocio, vas a empezar a sentir que entran clientes y clientes y que generas muchas más ventas. Este ritual es un secreto que llevo utilizándose desde hace muchos años atrás. Y que, por supuesto, da unos resultados brutales. Te animo a que lo pongas en práctica y me cuentes en unos días qué tal te ha funcionado, que estoy segura de que van a ser unos resultados de éxito. Antes de irte, no olvides suscribirte y compartir con aquellos que creas que les pueda beneficiar. Si tienes algún amigo por ahí que no le vayan muy bien las cosas en su economía, pues entonces, mándale este vídeo porque seguro que le va a ayudar muchísimo. Y por otro lado, te espero mañana con un vídeo muy poderoso que te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida. ¡Muchas gracias!